Un poco para seguir el lineamiento que se trabaja desde la Secretaría de Inclusión Social es poder generar un espacio de esparcimiento, de sociabilización para las personas con discapacidad. Por eso, junto a Lola Cruz, vamos a inaugurar, digamos, el primer boliche del año para personas con discapacidad este viernes 28 de abril. Como decía, poder ofrecerles una oportunidad de esparcimiento, que vivan una noche diferente. Sabemos que por ahí cuesta un poquito que las personas con discapacidad vayan una noche convencional de boliche. Entonces, bueno, esto se propone como justamente una propuesta inclusiva para que ellos puedan vivenciar una noche de boliche en un boliche, con música, con compañeros, con pares, bueno, con entrada libre y gratuita, bueno, en un marco horario así festivo, ¿no? Bien de boliche. Vamos a ser más temprano porque por lo general también están acostumbrados a... tienen algunos hasta, sí, como horarios más distendidos, diferenciados, digamos, también porque es lo que nos habilita el boliche a hacer también de otro modo. Así que va a ser de ocho y media, once y media. Tienen que ir, si quieren ir solo, pueden ir solos. O sea, los padres solamente presentan una autorización donde nos dejan los datos para que sea más organizativo, nada más. Pero la idea es apostar en inclusión. Algunos sabemos que van con compañeros o acompañantes porque vienen de otros pueblos. Gente de Villanueva va a venir y se va a acercar también. Nos preguntaron gente de Arroyo Cabral. Entonces estamos muy contentos de poder recibir a muchos jóvenes y adultos en esta propuesta en Villa María. La realidad es abierta a la población, o sea, para el colectivo de personas con discapacidad y que sean mayores de edad, entre 17 y 18 años, jóvenes y adultos.